... Continuamos en Burgos y Srimadas y en la última parte, en la que los martes, ya lo saben ustedes, hablamos de cine. Aunque el susodicho que nos habla de cine dice que no entiende de cine, cosa que no entendemos nosotros, la pescadilla de siempre. Sergio Rodríguez, muy buenas noches. Hola, buenas noches. Uy, ¿qué te pasa hoy? Pues no te sé decir. Te veo bajo, alicaído. Pues bien, pues si me ves alicaído, ¿será que me ves alicaído? Eso es una cosa subjetiva tuya. Bueno, con todo lo que te pagamos y encima quieres hacer publicidad hoy, gratuita. Bueno, yo te lo he comentado antes, porque como es tu grupo de teatro también, pues digo, no creo que ponga ninguna pega porque, vamos, eres tú tan del grupo como yo. Entonces, pues bueno, como lo organiza La Mentira... La Mentira Teatro, gran. La Mentira Teatro, en colaboración con La Parrala, un curso de interpretación inverso. A ver, a ver, que tú enseñas siempre brillos. Dame, en los dos, así, que pinche en la cámara que mejor lo vea. ¿Te parece? Mira, te está pinchando a ti y eso que el tuyo hace brillos. Es verdad, el tuyo hace brillos. Mira, mira, este es mío, mira. Eso es, ahí muy bien. Plazas limitadas, es un curso de verso. Es un curso de verso, sí. Que imparte la prestigiosa Esther Pérez Arribas, que por si alguien no lo sabe, es una de las... Bueno, dilo tú. Bueno, pues es de verso de toda la vida. Es de Valladolid y es para... Oye, porque yo todo el currículum suyo no me lo he aprendido. Pero es la profesora de verso dramático del prestigioso Festival de Olmedo, de Teatro Clásico. Caramba, pues entonces... Y bueno, pues está metida en verso de toda la vida y va a venir, eres una chica maja, joven... Que cuando la recibáis en la parrala, la darás dos versos. Ah, bueno, o todo lo que nos manda. Ya como es dentro de poco, ya ves, lo tienes aquí marcado. El 6, 7 de septiembre... He hecho un chiste. La darás dos versos. Que ya lo he cogido. Ah, pues ríete o algo, ¿no? Bueno, hay que ir hacia dos versos sin R y con R muchísimos más. Y con B. Sí. Bueno, que se pueden apuntar ya todo el mundo. Bueno, es el 6 por la tarde, el 7 por la tarde y el 8, que es sábado, intensivo. El jueves, viernes por la tarde y el 8 todo el día. Entonces, quien le interese, bueno, a quien le interese, pues por eso ya quedan todavía algunas plazas, no sé si 4 o 5. ¿Solo? Pues nada, rápido. Sí, porque era un mínimo de 10 y un máximo de 15 y me parece que ya somos 11. El 6, 3, 8, 9, 0, 6, 4, 1, 7. Muy bien. Y el correo, lamentirateatro, arroba yahoo.es. Pues nada, 4 plazas quedan y además uno de los que va a estar es Sergio. O sea, que si queréis conocer a Sergio o estáis enamorados de Sergio, mira, le podéis recitar un verso. Ay, tú al final no puedes venir. Yo no puedo venir. Bueno, vamos a hablar de dos películas que se acaban de lanzar en DVD, ¿no? Bien, sí. Ah, hablo yo primero, las presento yo y luego... Como quieras. Bueno, esto de la película, la primera que vamos a hablar es, ¿esto no es una película? ¿En qué quedamos? ¿Es una película o esto no es una película? Es un documental. Ah. Podría ajustarse a las características del documental. Esta es de Jafar Panahi, que este es persa, es de Irán. ¿Como las alfombras? Sí, claro, persa como las alfombras persas o como el caviar persa. ¿O como los pistachos iraníes? Sí, efectivamente. Ha hecho películas que han sido premiadas en diversos festivales prestigiosos, como el de Venecia, el de Locarno, en Málaga, el Globo Blanco, el Espejo, el Círculo... Y, bueno, iba un poco en contra de lo que es el régimen iraní de la Ahmadineya. ¡Qué bien lo dices! Ahmadineya. Y, bueno, pues fue encarcelado, estuvo varios meses encarcelado, del 1 de marzo al 25 de mayo del 2011, me parece. Bueno, al final con una fianza, se puso en huelga de hambre, al final le sacaron pagando una fianza de 150.000 euros y le dijo el régimen. Que muy bien, sales bajo... ¿Cómo se dice esto? Que no puedes salir de casa. Arresto domiciliario. Arresto domiciliario. Gracias, Gerardo. Ahmadineya. Y le dijo, no, hagas película. Prohibido absolutamente hacer película. Ah, pero no le dijeron que podía escribir guiones o no le dijeron que no podía actuar. Entonces, hecho, en vez de hacer una película, la cuenta en este documental. Vamos a verlo. Venga, pues vamos a ver. Esto no es una película que la produce, bueno, la distribuye Cameo y nos la han dado para que ustedes la vean. Vamos a ver. Vamos a ver. Venga, vamos a ver. por qué muy interesante una idea a mí me parece una idea genial pues si oye pues es uno de los directores más prestigiosos que hay en Irán, 20 años no podía hacer películas. Y bueno, hoy el señor, pues es creador y crea y entonces pues hace lo que, pues por lo que puede el hombre. Yo me quedo con esa frase. Si puedo hacer una película, ¿para qué hacerla? O sea, si no puedo hacer una película, ¿para qué hacerla? Que si no puedo hacer una película, ¿por qué no la voy a contar? Eso, eso. Muy buena, muy buena. Bueno, pues esta ya está en DVD, ya la pueden encontrar si quieren, o también de la que vamos a hablar a mí, que también es de cameo. Un feliz acontecimiento. Sí, es un feliz acontecimiento. Que bueno, pues es una película en la que hay gente que se puede sentir identificada porque a mucha gente le ha pasado y bueno, lo que es... Espera, ¿lo vemos primero? Sí. Para que la gente sepa un poco de lo que vamos a hablar. ¿Te parece? Sí, perfectamente. Quiero que lo presentes tú. Bueno, pues Gonzalo, nos puedes poner el tráiler de este feliz acontecimiento que una película francesa. Interesante, ¿cómo no? Bueno, pues entonces, ¿puedes decir lo que acabas de decir pero en francés? ¿Perdona? ¿Que si puedes decir lo que acabas de decir Gonzalo en francés? No, porque la mayor parte de nuestros espectadores habla castellano como lengua madre. Pero... Entonces, con un respeto a los telespectadores se lo digo en castellano. Por favor, Gonzalo, ¿nos pones el tráiler? Me quedas sin el tráiler. ¿Cuándo empieza una historia de amor? ¿En la primera cita? ¿En el primer beso? ¿En el primer...? Te quiero. Éramos felices y estábamos enamorados. Quiero un hijo tuyo. Hazme uno. Soy la última en enterarse. Mamá, te lo iba a decir. ¿Antes o después de que naciera? Era como estar poseída. Una alien habitaba en mi interior. Lo siento, tengo la sensación de que nos observa y de que hasta participa. Hazme el amor. Si supieran lo que pasa en el cuerpo de una mujer embarazada, esa especie de tremendo gran estallido osmonal... Óyeme. Tengo unas ganas locas de sexo, solo sueño con orgías. ¡Es horrible! ¿No puedes hablar más alto? Creo que ese tipo del fondo no te ha huido. No se tense, debo examinarla. No me tenso, es que me duele. Me han dado un gorrito de más. Son para los pies, señor. Vamos, un esfuerzo más. Empuja más. Eso, muy bien. Empuja, empuja. Eso es muy bien. Del director del primer día del resto de tu vida. No lo conseguiré. Pues claro que lo conseguirá. ¿Y si no me entiendo con ella? Créame, ella sabrá conquistarla. No hay muchas madres que se resistan. No tengo derecho a ser desgraciada. Se supone que tener un bebé es lo más bonito del mundo, ¿no? ¿Qué coño te pasa? Ya no te reconozco. Me siento tan sola. No sé cómo seguir adelante. He perdido la alegría. No tengo nada más que dar. ¿No cree que debería dedicarse un poco más de tiempo? Salir, quedar con amigos, divertirse, vivir, vaya. Bueno, pues esta película que la hemos escogido por motivos personales y que bueno, pues por la historia de un enamoramiento, una consolidación de una relación, un... ¿cómo se dice esto? Pues la chica se queda embarazada, luego pues da luz y bueno, pues no todo, es comedia dramática. No todo lo que... Pero también es realista, hay momentos duros, ¿no? O sea, es una peli que recomendamos que la gente compre, pero no a las que van o acaban de tener un bebé, ¿no? Bueno, que también. Bueno, sí, ¿por qué no? Es verdad, es verdad. Sí, ¿por qué no? Uy, pues hay gente que se puede sentir identificada. Me gusta mucho la historia, cómo se enamoran los dos, me ha hecho mucha gracia. El chico es dependiente del videoclub y se conocen en el videoclub cuando va a la película. Está muy gracioso, sí que me hizo... Bueno, pues... Es una película de 107 minutos, pues bueno, pues bien, dentro de lo normal. Pues nada, un feliz acontecimiento, que ya está en... acaba de salir, hacen nada, ya está en DVD. Que la vean. Nos vamos ahora al cine. Nos vamos al cine de pantalla grande. De pantalla. Yo me van goles, fui al sábado por la tarde, después de comprarme mis palomitas sintéticas, mis guagolas medianas, mis patatas sintéticas y mis chocolatinas, me metí a la sala de cine, a la número 6. Pero espera, 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 ¿me estás diciendo que todo lo que comes tú es sintético? Es que en el cine sí. ¿Por qué? Ay, no sé. Pues ya es una... es un ritual. Sintético, un ritual sintético, claro. Y me... pues en la sala 6, en la pantalla grande, a ver... Habla más alto porque es que cuando empiezas a hacer así... Sí, es verdad, que estoy hablando muy bajo. Sí, tiene toda la razón, tiene toda la razón, perdón. Y como pienso que tengo micrófono y que se me va a captar todo lo... Pero el micrófono capta absolutamente lo que hablas, pero claro, siempre... Sí, tienes toda la razón. La gente sube y la mareas. Sí, disculpa, y nada, pues empezó la película después de los tráileres, me gustó como empezó, empezó, fíjate... ¿Pero qué película? Empezó, mido 1,68 y no es suficiente. Digo, claro, yo que mido menos, pues menudo chasco, pero luego terminó, mido 1,68 y es más que suficiente. Y terminé muy contento porque si 1,68 es más que suficiente, 1,60 a lo mejor llega casi al suficiente. Entonces salí muy animado del cine. Una película noruega, nórdica, con frío, bueno, era en verano, que se titula Headhunter. 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 Basada en la novela de John Nesbo, novela negra. Novela negra sintética. Bueno, no sé cuántas páginas tiene, no me las he leído. Bueno, vamos a ver el tráiler. Sí. Y luego ya nos haces... Venga, y luego ya hablamos un poquito más de la película. Venga, por favor, Gonzalo, ponnos el tráiler. Me llamo Roger Brown y mido 1,68. No hay que ser psicólogo para entender que esto hay que compensarlo. Mi casa, por ejemplo, vale 30 millones. No me gusta y no puedo permitírmela, pero a ella, a ella le encanta. ¿Cuánto diría que vale su reputación como líder? ¿Qué quiere decir? Esa obra es de Julián Opie, vale un cuarto de millón. ¿Tiene alguna obra igual de valiosa? Sí, el Broche, una litografía de Monch. Un gran ejecutivo no se inclina ante nadie. Hace falta buscarlo. Déjeme que forje su reputación. Y le prometo un puesto con un salario cinco veces mayor en dos años. ¿Pero cómo? La respuesta empieza por R. ¿Reputación? Quiero que le conozcas. Clash Grave. Acaba de trasladarse. La caza del jabalí de Caledonia, de Rubens. ¿Sabes dónde está ahora? No. En el piso de Clash Grave, en la calle Oscar. ¿Cuánto crees que valdrá? Muchos millones. Debemos pensar en nuestro futuro. Solo tenemos dos días. ¿Qué ha pasado? ¿Y no sabías nada? No sabías nada. ¿Por qué estoy aquí? Pero si se acaba de estrenar. Sí, se estrenó el 24 y yo la vi el 25. Bueno, pues nada. Vamos con esa crítica. ¿Qué significa Headhunter? Headhunter literalmente es cazador de cabezas. Eso se llamaba a los que cazaban una persona y le cortaban la cabeza. Pero no se refiere a esto. Se refiere a Headhunter es este señor. ¿Se parece al nuevo fichaje del Madrid? Bueno, este ficha directivos de cazar cabezas. Cabezas, listas, pensantes que vayan a dirigir empresas. Estamos escuchando la banda sonora de la Peri, ¿no? No. Ah, no. ¿Has visto una novela, o sea, una película basada en una novela de Joe Esbo? Este es el grupo de Joe Esbo. Ah, ¿no es un grupo? Sí, ha escrito para niños hasta hace últimamente, existe hace de todo. Era jugador de fútbol, de fútbol, perdón que he dicho fútbol, jugador de fútbol, pero se quebró el tobillo. Bueno, el tobillo hecho trizas. Bueno, no sé qué le hablaban de tobillo, el caso es que no pudo jugar al fútbol ya. Y bueno, siguió escribiendo sus novelas negras, tiene un policía que es Harry Hole, tiene una serie, bueno, no sé si es policía, no sé, de Harry Hole, novela negra, todo. Bueno, esta es la música del grupo. Sí, a mí personalmente no me acaba de convencer esta música, pero bueno, como es de Joe Esbo, pues vamos a traerla. Y tenemos a Joe Esbo, pues cantando tan feliz por las calles de Oslo. Venga, pues vamos con esa crítica. ¿Qué? Que me gustó, me gustó mucho, me entretuvo bastante. Ya está, esa es la crítica. Ya está, muy bien, empieza con este protagonista, que es un poco cabroncete, porque es así, porque es así, porque es un cara dura, tal, tal, oye. Se puede, se puede decir, se puede decir cabroncete, sí. Bueno, sí, porque si lo diría de otra manera, a lo mejor no creo. Y te lo introduce al protagonista, así siendo un poco cabroncete, y luego el que sería el antiprotagonista, el antiprotagonista, que te le presenta como un buen chico. Entonces, ahí ya como que te introduce por un lado con el protagonista, con otro el antiprotagonista, y ya te empieza a enlazar. O sea, los giros perfectos. Sí, luego tiene giro, porque la segunda mitad es de mucha acción. Una vez que se han planteado todos los conflictos, ya es mucha acción, una caza, un... como el gato y el rato, pum, 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 para adelante, para atrás, que se tira, no sé nada. Está muy bien el tráiler, porque no... Yo vi el tráiler antes de ir a la película, y no me desveló nada de la película. Entonces, muy entretenido. Si quieres, hago el perfil de cómo estuve entretenido a lo largo de la película. Sí, como estamos en la Vuelta Ciclista, bueno, ahora se lleva mucho eso de los perfiles, y oye, pues quiere hacer su perfil Sergio Rodríguez. Aquí, con la línea punteada es ni frío ni calor, ni frío ni calor. Pero, te vas a enseñar a Susana. Sí. Sabes quién es Susana, ¿no? Sí, bueno, pero... Esa es Silvia. Pero por eso me dice Susana, y tiene la luz Silvia... Tú, pero si yo te digo Susana, es Susana. Sí, ahora ya veo que le ha apuntado la... Bueno, vamos a ver el perfil. Esto es ni frío ni calor, la línea discontinua esta. Bueno, pues empezó bien, ¿eh? Empecé por aquí. Empecé contento. Ah, pues tiene buena pinta. Y me fue manteniendo, y fue subiendo, 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 subiendo. Bueno, luego aquí, pues bien, muy entretenida. Luego al final ya bajó un poquito, pero muy bien. Se te ha gastado la tinta. Ah, bueno, a lo mejor escribí en vertical. Bueno, pues así, entonces, básicamente, estuve contento y feliz toda la película. Muy entretenido, muy bien. Oye, esto es bueno. Sí, le conté. ¿Es la película típica de los ladrones de obras de arte? No, no. Es otra cosa. Pero hijo, dinos algo más. No la quiero desvelar. Ah, es que no podrías. Pero esa obra que vemos ahí de Pedro Pablo. Rubéns. ¿Por qué? La caza del jabalí de Caledonia. Porque es que este señor, bueno, tiene un trabajo muy bueno. Pero ya empieza la película, como ha empezado al principio del trailer, que mide unos 68, que tiene una casada, tiene una mujer, porque ya la ha visto, que está muy buena y muy alta. Es un tallo impresionante. Y claro, y él para mantenerla feliz, pues le hace regalitos. Y esos regalos cuesta mucho. Y los financia robando obras de arte. Pero luego empieza así la película, pero luego ya va dando otros giros, ¿eh? Vale. No es una película de ladrones, por así decirlo. ¿Es el director de la película Millennium? ¿De la buena o de la americana o de la...? Mira, pues no lo sé, de eso no... No, esta está bien, no es tan petardazo como la película de Millennium, la sueca. Por eso. Bueno, la música es un poco... Si fuera la película, como la música del John Esbo, si escribiera novelas negras como canta, pues sería un poco de la novela un poco rollo. Ajá. Pero... Pero bueno. Es que te iba a decir una cosa, antes de que sigas, te iba a decir que si te gusta jugar al mus. No, no juego al mus, no. O sea, ¿no te gustaría, yo qué sé, uno cuando es pequeño dice, soñaría con ser el campeón de Burgos, de toda la provincia de Burgos? Mira, el otro chico que sale es el de... Ay, perdona. Es que esto es muy importante. Vale, perdona. Luego me dices el otro chico. Sí. Entonces, ¿no te gustaría...? Yo doy pequeño soñé y digo, ¿por qué no voy a ser yo el mejor jugador de mus de toda la provincia de Burgos? Oye, de todos de España, ya puestos... Primero de Burgos. Bien. Pues eso es lo que tienen que hacer ustedes si quieren ser el primer, el jugador más grande de la provincia y ganar un viaje al Caribe, como estamos viendo. Esto empieza el día 7 en el Parador de Alerma a las 5 de la tarde. Eran las 5 de la tarde. A las 5 en punto de la tarde. En el Parador de Alerma el 7 de septiembre en plenas fiestas. Y ya hasta diciembre se va a seguir jugando por toda la provincia de Burgos al mus. Ya lo ven ahí, en Burgos, en Roa, en Salas de los Infantes, en Miranda de Ebro, en Valleta de las Viñas... En todos esos lugares que están viendo se va a jugar al mus. Y nada, ustedes solo se tienen que apuntar en esa dirección que ven ahí, rtvcil.es barra Burgos barra mus, porque ahí vienen todas las bases y todo lo que tienen que hacer. rtvcil.es barra Burgos barra mus. Y se pueden convertir en... En el mejor jugador de mus de toda la provincia. Toma ya, y te puedes ir al Caribe, vamos. Como curro. Al Caribe. Vaya viaje. Sí, has estado. Y encima, jugando al mus. O sea, te estás divirtiendo y si ganas, te vas al Caribe. Pues me parece muy bien. Continúa. Mira, el 8 de septiembre ya lo he visto en Aranda de Duero. No, no va a ser el 8. Ah, no va a ser el 8. No, va a ser un poquito más tarde, creo que el 12 o 13. Que son... Bueno, si yo con las fiestas. Con las fiestas, claro. Con las fiestas de Aranda. Bueno, ¿algo más de la peli? Que el otro chico que salía en el tráiler es Nicolai Koster-Waldauke. Que los telespectadores le conocerán por su trabajo, por sus actuaciones en Juego de Tronos. Es el que sale en Juego de Tronos. Pero no vamos a decir nada de Juego de Tronos. No, además yo no sé ni de qué va Juego de Tronos. Nada, nada más es de otra cadena que no. Sí, pero vamos, pero la gente puede... Mírale, es igual que el fichaje este del Madrid, el Madrid. Y se llama como otro actor que ahora no me acuerdo cómo se llama. Bueno. Axel Geni, ese que es muy rubito. ¿Y el poema le has hecho de la peli? No, no el hecho de la peli, el hecho de la sequía. ¿De qué? De como llueve poco, he hecho una película de que llueve poco. Una película. Digo, un poema de que llueve poco y que poco llueve, que poca agua baja, que... Soneto, romance... Te están poniendo la música, o sea que comienzas cuando quieras. Poema de la sequía, poema lo que sea. El primer trozo no rima, pero es a propósito. Es para mostrar mi desconcierto ante tan poca agua y tan seco todo. Para que no me metas caña. ¿Puedes presentarlo otra vez? Sí. Sin, ya, sin explicaciones. Poema de la sequía. Hace tiempo no ha llovido, se encuentra todo muy seco. Las hierbas son todo pajas, qué pena las amapolas. Los pantanos andan bajos, bañate si quieres, majo. En Uzquiza o Arlanzón, en Linares o Aguilar. Antes eran como un mar, ahora un poco más marrón. La corriente impetuosa que era el gran río Arlanzón se ha quedado más estrecha que meada de pichón. Esto último es, sin duda, un poco exageración. Los ríos duero y Arlanzón se ha quedado muy seco y se nos marchan los males. Bulevar de Mustiopino, he visto seco un castaño, me dicen que de hace años tampoco engorda el pepino. Nubes hay sobre campiñas, pero no cae ni una gota, ojalá sean nubes rotas y engorda un poco la viña. Hay que sequía de espanto, hay que sequía de horrores. Para que crezcan las flores habrá que rezar a los santos. San Lorenzo, San Vitores, Santo Tomé, Santa Rita, Santa Ana, San Francisco, haced que tiemblen los riscos, traed muchas nubecitas. Puse velas a San Antonio, recé al excemono de Borja. Por Dios y por los demonios, a ver si tormentas forjan. Y así ya termina con esta invocación a los santos. Hasta el famosísimo exceomo ya. ¿Te has fijado que es igual que Kiko Rivera? El hijo de la Pantoja. ¿Te has fijado que es igual? Me he fijado, pero es diferente. No, no, es igual. Tiene boca, es hijo de la Pantoja. Bueno, oye, muy bonito. Perfecto. Vemos de todas formas que te va a hacer mucha falta el curso de interpretación en verso, ¿no? Sí. Aprovechamos ya para decirlo, ¿no? Que pueden apuntarse, que quedan cuatro plazas. Sergio. Si a alguien le interesa, pues nada, que se ponga en contacto con... A partir del 8 de septiembre veremos si te ha hecho efecto este curso en verso, ¿no? Bien. Además es un curso de verso que pueden ir principiantes, que no tengan idea. Para quien la sinalefa no sea más que una cosa guarra, puede ir perfectamente a este curso porque se empieza de cero. Porque la sinalefa no es una cosa guarra. Es una cosa de verso. Efectivamente. Es el chingil testé. Gracias. Hasta siempre. Venga, pues hasta... Hasta otro. Hasta otro. Que te sientas que se te ve que no tienes en chándal. ¡Carlo! Bueno. Gracias. Pues no pasa nada. Nos veremos por ahí. Venga. Gracias. Él estará aquí el martes, ¿eh? Él estará el martes seguro. Yo no lo sé. Eso sí, mañana el programa estará a las nueve y media. Yo no lo sé. Sean felices. Buenas noches. Chao, pescado. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!